Escucha, minga por la Pachamama. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, ¿cómo están? Amigos, amigas, mi nombre es Roberto Guerrero, de acá de la cooperativa Surciendo Redes y Sabores. ¿Qué es el trabajo que están ustedes haciendo como cooperativa de consumidores y en qué parte de Quito? Bueno, un poquito el antecedente que ya hemos conversado en otros momentos, nosotros nos organizamos sobre todo con esta alternativa de traer alimentos sanos, alimentos soberanos, acá al sur de Quito, en una articulación entre organizaciones del campo y la ciudad. Ahora en este nuevo escenario hemos como enfrentado nuevos retos, retos alrededor de poder garantizar que estos alimentos y que las condiciones de relación con la gente del campo y la ciudad se mantengan, pero cuidando, digamos, este contagio, esta pandemia que ha sido una amenaza o que sigue siendo una amenaza para la población en general. Entonces, en esas condiciones recibimos la notificación de la Policía Nacional en una feria que hicimos hace unas tres semanas, va a ser, nos dijeron, esa es la última feria que pueden hacer porque se está generando un poco de infección o de propagación. Entonces, claro, conversamos rápido con las organizaciones campesinas y buscamos una alternativa para poder mantener esa alternativa, esa propuesta de trabajo conjunto y de acceder a alimentos. Entonces, el camino que pudimos encontrar es llegar a ofertar canastas agroecológicas, haciendo, digamos, si nosotros habíamos ya tenido ejercicios anteriores, habíamos estado pensando hacer canastas. Entonces, decíamos, una canasta debería tener tales productos o carbohidratos, debería tener tubérculos, debería tener fibra, debería tener frutas, debería tener vegetales, debe tener fruta de temporada, alimentos de temporada. Y ya lo teníamos así como pensado. Entonces, dijimos, no, este es lo que es el momento. Entonces, esa alternativa que la teníamos pensada la pusimos, la propusimos a la gente. Y, claro, pues, fue difícil, hay algunos temas, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, no, o sea, yo no quiero, qué sé yo, yo no quiero brócoli, ahora yo quiero que me dé colo. Le decimos, no, esta vez estamos buscando articulaciones puestas desde la disponibilidad que tenemos en la acecha. Entonces, claro, y ahí nos hemos ido organizando para que las canastas vengan directamente armadas del centro de acopio de las compañeras campesinas. Se puede traer acá y acá se ponen algunos extras que nosotros tenemos como biotiendas, ¿no? Que ponemos quesos, leche, huevos, cosas así que no tienen las compañeras, entonces nosotros complementamos. Pero eso lo ponemos como extras, ¿no? Como parte de la canasta. Entonces, la gente nos va pidiendo. Y así hemos logrado cómo mantener. Entonces, sí, o sea, digo, como, hemos tenido como una estrategia, ¿no? Nosotros, o sea, la primera fue un desastre. O sea, la primera fue un desastre, no nos fue bien. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, estábamos, estábamos haciendo, pusimos mi número de celular como referencia y estábamos haciendo a través de WhatsApp. Pero me llegaban como 200, 300 mensajes, llamadas, no podía contestar a todos y, claro, y hay gente que me recomendó, me dijo, ve, no, 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 no es la mejor manera, no estás dando un buen servicio. Y yo también, claro, me estaba como, me saturé con la información. Entonces, al final lo que llegamos a resolver el tema es crearnos un link donde la gente puede llenar a través de un Google. O sea, lo bien facilito que nos cueste y que sea bien práctico. Entonces, la gente ya me dice, ah, yo necesito una canasta. Digo, vaya link, reserve, ve ahí todas las condiciones, cuáles son los productos que hay, cuáles son los extras. Entonces, haga su reservación y a nosotros automáticamente nos llega una base de datos y nos llega, también podemos imprimir por persona, podemos imprimir, hacer ahí los circuitos. Hicimos rápido eso, ¿no? Eso nos ayudó. Y también, y también, claro, eso hizo una persona, una copa que es un poco más joven y que maneja este tema informático porque yo sí, ahí ya encontré el límite. Pero, pero sí, sí fue, fue bien interesante, pero, pero claro, en el diálogo yo le decía a la copa, nosotros somos como 50 familias las que estamos ya en este espacio de, 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 digamos que venimos ya tres años, ¿no? Ajá. Trabajando así fuerte desde el mismo compas de la cooperativa, gente que han estado desde el principio con nosotros en las ferias, en la biotienda, decíamos, a ellos tenemos que asegurar primer. Entonces, bueno, entonces creamos tres links, el link para ellos, un link para las ferias en el sur y un link para las ferias de la floresta. Entonces, nosotros tenemos tres links y cada link tiene, tiene su cupo. Entonces, nosotros así un poquito tratamos de garantizar de que sean estas, estas, estas compas que nos han estado acompañando, estos espacios, podamos conectarnos, ¿no? O sea, sí ha sido un poquito complicado porque, o sea, si es que yo tuviera 100, 150 canastas más, logramos poner, pero no tenemos. El, el límite que hemos encontrado también ha sido la posibilidad real de las compañeras de movilizarse. No todas pudieron, no todas pudieron. En Cangagua, por ejemplo, las compañeras les, hace, a la primera canasta participaron, después me dijeron, mira, compa, es la última vez que podemos traerle productos. ¿Por qué? De Cangagua nos prohibieron que salgamos hasta que el coronavirus no sea un problema porque Quito es un puesto de infección. Nosotros no, no vamos a venir. Los dirigentes dijeron que no vengamos. Entonces, claro, o sea, es una decisión, ¿no? Igual los compañeros de Tabacuno me dijeron, mira, compa, mientras el coronavirus no pase, ni venga ni vamos, porque aquí nos da miedo. Nosotros preferimos estar en nuestra casa comiendo nuestra comidita bien sana, tranquilos. Yo digo, sí, se respetamos. Entonces, claro, hemos estado trabajando de las cinco organizaciones, hemos estado trabajando con dos. Entonces, esto nos ha reducido, hemos podido brindar 150 canastas. Y claro, y ahí ha habido gente que se ha quedado y sí, nos ha dado mucha pena, pero no hemos logrado como cubrir a toda, todos estos compas que han estado acompañándonos, porque sí es gente que ahora descubrimos, más o menos, o logramos como dimensionar. Nosotros estamos entre 250, 300 familias acompañando semanalmente el tema de la animación. Entonces, claro, ahí ha sido entre estos retos de poder organizar un nuevo mecanismo, de poder comunicar a los consumidores cómo funciona el nuevo mecanismo, de organizarnos internamente desde una perspectiva, desde la misma tecnología y también desde una perspectiva ya operativa. En este momento, en el acuerdo con los compañeros de la cooperativa fue que los compañeros, los hombres, les pongamos frente a este tema y que las mujeres cuiden la casa. Entonces, nos pareció también un tema que lo conversamos así. Entonces, claro, nosotros estamos entre cinco compañeros, recibimos las canastas armadas. Entonces, el compañero, yo ya le paso con anterioridad de que tengo que pasarle mañana, sale todos los datos de los compañeros que hay que entregar a las canastas, él hace las rutas. Entonces, entre tres compañeros acabamos de armar las canastas, entonces ponemos los extras. Cuando llegan, entonces decimos, ah, esta va a la ruta uno, entonces ponemos los extras y ahí uno de los compañeros llena el carro del Uncompa que hemos sacado los salvoconductos, que eso también fue al principio un problemazo, que no dábamos pie con bola, pero era por un problema tecnológico que parece que fue de la plataforma que se generó en el, creo que era en el COE, en el Ministerio de Gobierno. Pero bueno, ya logramos salvar eso, entonces ponemos un carro después del otro carro y se van y después regresan la otra ruta, la otra ruta y ahí sí logramos sacar como 150, a veces nos demoramos un día, a veces un día y un poquito más. Entonces, nos toca llamar a la gente, decirle, no vamos a lograr ahora, el bote lo sube, está pendiente, está refrigerado su pollito, pero mañana le entregamos. Entonces, cosas así, el tema hemos logrado alcanzarnos. En el campo sabemos que esto logró a algunas compas como darle el empujón para trabajar el tema del acopio, que eso estaba como, los compas también estaban como pensándolo, pensándolo, y ahora, no, entonces tenemos que hacer acopio. Entonces, hay unas dos compas que están como encargadas del acopio y ese rato de hacer las canastas van dos más, entonces están entre cuatro compañeras. Entonces, ese es todo un tema también de información y comunicación, nosotros tenemos que entregar hasta el martes, yo les digo, ya son 150, 170, 180 canastas, los extras son estos, estos son los que ustedes dan, estos son los que nosotros tenemos acá en la biotienda y ahí nos organizamos. Entonces, para el día de hoy, ya está todo organizado, pues ya mañana se organizan las canastas allá en el centro de acopio y ya el domingo nos llega tempranito y nosotros temprano estamos haciendo esto. Hasta ahora hemos hecho aquí en la biotienda y no nos ayuda, es bien chiquito el espacio para lo que vamos a hacer mañana, digamos que vamos a hacer el domingo, tenemos que usar otro espacio, hemos estado gestionando, no se ha logrado movilizar el tema del municipio, el tema, se han estado ayudándonos, dándonos una mano a las compas de Ricolto, de Heifer, del Consejo Provincial, también les hemos dicho a ver si nos pueden apoyar en algunos temas, no se ha podido concretar. Bueno, este domingo voy a ver si es que, tengo diálogos como anticipado, voy a ver si es que se concreta ya, que nos presten la casa comunal de aquí de la Mena, del barrio, y yo lo que voy a proponer a la directiva es nosotros entregar unas 4 o 5 canastas cada vez que usemos para que se reparta a familias del barrio que la directiva vea que es estrategia, que es familias que no están con posibilidades de comprar los alimentos. Yo sé que 5 es bien poquito, pero vuelta no, tenemos como también mucha chance a que sea un poco más, es lo que tenemos, es eso más o menos estamos así como organizándonos. Y cuéntanos un día de jornada, como más o menos para graficar, para ir entendiendo que esta es una propuesta ciudadana, de organización, de vecinos, de consumidores organizados, ¿cómo es una jornada? Puta, la jornada es dura, pero yo una jornada, en ferias es igual, ahora también es igual, yo una jornada me levanto entre 4 y media y 5 de la mañana, entonces yo me levanto a esa hora y yo lo que hago es lo que necesitamos como tienda organizar, si es que hay que empezar, si es que hay que impundar, si es que hay que hacer las cosas, lavar gavetas, dejar todo listo, claro, y entonces ya a las 6 de la mañana ya comienzan a venir los compañeros de la cooperativa y seguimos ya organizándonos entre todos, comenzamos a organizar la, digamos así, por tipo de productos, lo más duro, las cosas que van así siendo granos, lo que vamos organizando, después llegan las compañeras de las organizaciones de, digamos así, del centro de acopio, nos llegan, nos ponen las canastas y hace rato nosotros organizamos por todas las canastas, por los circuitos y comenzamos a entregar cada uno, cada uno, cada uno, y entonces se van los compañeros, casi la primera salida sale a las 8 de la mañana, los primeros compas en el recorrido, en un compañero se va a hacer un recorrido para ir por el lado, por el lado oriente, digamos así, comienza desde la Quitumbe, Chihuacayo, Solanda, Ferroviaria, más o menos por ese sector, y el otro compañero va por el lado oriente, que comienza aquí en la Mena, y después va por Chiribulo, baja por el lado de La Hualpa, y más o menos es lo que tenemos nosotros, y regresamos, ¿no? Entonces ahí se hace eso, se hace dos, tres viajes a veces con los compas, y el restante nosotros ya estamos acá cuando ya se logra como todo organizar y empacar, estamos acá ya limpiando, limpiando el local, y desde eso hemos tenido que tener un fuerte cuidado, entonces es una limpieza total, es lavarnos, bañarnos, estar a cada rato cambiándonos de guantes, cambiándonos de esto de coque, que se pone en la cabeza, y claro, o sea, tratando de que el riesgo lo enfrentemos desde este tema de la limpieza, ¿no? que lamentablemente como que no nos hemos, no hemos podido tener otras armas, ¿no? Entonces desde la limpieza, desde tener estos trajes que nos apoyaron los compas de Haper, que son estos blancos que son apropiados para este tema, eso. Entonces desde ahí más o menos eso estamos terminando, a las dos ya los compañeros dejan de repartir, porque realmente no nos dieron más chance, les decían que sí había como, pero no, o sea, tuvimos una vez un problema y decidimos no hacerlo más. Entonces a las dos los compas se regresan a la casa, me echan una llamada y me dicen, ve, me quedó una, me quedó dos, les digo, claro, acá también tenemos tantas, o ya acabamos. Entonces nosotros terminamos, me dijeron tipo cuatro, cuatro y media, terminamos la jornada de limpieza acá, y desde ahí ya al otro día ya solo entregamos las finales. Pero al otro día nuevamente vienen los compas entre cinco y media, seis de la mañana, cogen las últimas, eso ya está un poco más rápido porque ya está organizado y ya se van. Después viene, pero hay un montón de temas, porque esas, digamos, pero hay los temas que es bien duro, ha sido, supongo, el manejo de la información desde llevar la llamada telefónica o el mensaje en Facebook o el mensaje en WhatsApp, llevar a todo, todo este proceso hasta que logres ser una entrega, ¿no? Eso es lo primero. Después que esta cosa también llevar ese mensaje, ¿no? Lo que nosotros repetimos siempre, ¿no? Esto es un proceso de organización, de organización campesina, de organización urbana. Y la gente dice, ah, qué pleno, ¿y esto existirá? Le digo, sí, esto existe, y existe ya tres años. Y entonces, claro, poder poner esos temas en referencia, en debate. Y, claro, y oírles, ¿no? Hay un WhatsApp que tienen los compañeros consumidores de la floresta y oírles decir, no, pleno, o sea, es un tema de proximidad. Y, claro, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, esto a mí no me interesa, ¿no? O si no me traen el pancito integral que sabe traer la compañera de, de, ¿cómo se llama? De Cangagua, mejor no venga. O sea, no es culpa, pues no podemos. Claro. Y hay que entender, ahora no podemos. Entonces, no podemos. Entonces, claro, hay habido gente que sí, ha sido muy proactiva, reflexiva, nos, digamos así, han dado aliento, nos han escrito por Facebook bastante ahora, y así como, como felicitando, como también, así diciendo, ¿y cómo nos podemos integrar? Y todo esto, que creo que sí nos pone como también estos retos. Pero ha habido gente que también ha dicho, no, pues que usted no me pudo, no me pudo entregar a mí y ya no sirven. Claro. Entonces, claro, o sea, ni modo, no hemos logrado como hacer una cosa a un nivel de volumen que sí lo podríamos hacer como consumidores desde la ciudad, pero que el límite es el tema de la producción. Ya. O sea, hasta ahí hemos logrado, y me parece que es pleno, es pleno todavía poder ir, y claro, desde lo personal, desde mi casa, donde mis papis, por ir y decir, tienen una comida sana, después los compas de la cooperativa, los compas del barrio, me parece pleno. O sea, enfrentar también este momento de crisis, en esas condiciones de, de seguir pensando que la movilización social es pertinente hasta en estos espacios, en estos momentos. Es eso, ¿no? Es eso. Bien, pues entonces hemos hablado, ¿no?, cómo han ido avanzando en el tiempo, resolviendo las dificultades, ¿no?, adaptándose en esta emergencia. También nos has dicho sobre cómo la recepción de la gente, ¿no?, de quienes reciben las canastas, ¿no?, que hay un sector que apoya, pero hay otro sector que es más, por decirlo, tiene ya un hábito, una comodidad, y nos olvidamos de que estamos en emergencia. ¿Cuáles serían aquí en este escenario, en estos momentos, para poder fortalecer, potenciar más estas iniciativas, cuidándonos, ¿no?, con todo el cuidado que se requiere frente a esta pandemia. ¿Qué recomendarías tú? Para fortalecer nuestros tipos de iniciativas. Ajá. Yo digo, hay temas que muchas veces, ahora me he puesto a pensar, me he puesto como a reflexionar, y creo que sí debemos tener como una mirada más estratégica de lo que es brindar alimentos a Quito. Ajá. Sí. Y claro, y pensar que hay posibilidades de especializarnos, ¿no?, donde nuestra propuesta, nuestra alternativa, está bastante especializada a la gente del sur, pero debe especializarse al mismo tiempo de articularse con el resto de iniciativas de Quito, para poder ser una propuesta, no solo desde la cooperativa, sino una propuesta de algunos actores que de manera integral ven la alimentación de la ciudad. Ajá. Y cómo lo que nosotros hacemos se suma con los compañeros, con lo que están haciendo los compañeros guardianes de Semilla, y con lo que están haciendo los compañeros de Uruguay, ¿cómo no?, ¿cómo es?, esto es una propuesta para el acceso de alimentos a nivel de la ciudad. Ese es un primer tema, ¿no? Un segundo tema, yo todavía siento que sigue, que hay bastante como, como que se sienten, siento que se sienten golpeados el sector público. San Isipio, el Consejo Provincial, como que siento el MAC, siento que dicen, o sea, hay algo que hay que hacer. Y han regresado a ver, yo he recibido llamadas de un montón de gente, pero siento de que, más allá de este, digamos, de esta intención, a veces parece entre personal, entre un poquito, ya hay algunas decisiones institucionales, me parece que todavía sigue siendo pesada, pesada la carga burocrática, todo lo que significa trabajar en el sector público, ¿no? Y que en estos momentos de emergencia, te digo, me han llamado del MIES, a unos representantes del Consejo Provincial, me han dicho, ve, ustedes lo que necesitan es un espacio de acopio, y estoy clarísimo, nosotros necesitamos un espacio de acopio, estoy súper claro, pero claro, nosotros no podemos pagarlo, entonces ahora vamos a estar aquí en la Casa Comunal, eso esperamos, y ahí como un espacio así de, 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 de darnos un escenario de, que solidario con los compañeros directivos del barrio, pero tampoco es la mejor alternativa, ¿no? Porque a mí me da miedo de que de pronto, se, después por ahí pase un guagua, y es que no, no muy limpio, nos pasó algo, no, o sea, hay que buscar otra alternativa, entonces, claro, el municipio, el Consejo Provincial, el MIES, al final, no terminan dando una respuesta rápida. Entonces, es complicado, es complicado. Muchas veces hay como estos escenarios súper óptimos, donde decíamos, hay que hacer una aplicación para esta cosa, y una aplicación que se hace de algunas organizaciones, y que podamos mover el telecanazo, o sea, súper pleno, me parece bonito, pues necesitamos para esta semana. O sea, dicen, ahí, dicen, pero podríamos hacer con el MIES, sí, pleno, pues necesitamos para esta semana, o con el IEP, será que me propusieron, pero necesitamos para esta semana, no necesitamos para un mes, para dos meses, no, necesitamos de esta semana. Es emergente. Es emergente. Entonces, yo creo que ahí, hay bastantes, bastantes cosas importantes e interesantes que se puede hacer con el sector público, pero si no se piensa en estos circuitos cortos, en la organización social, en los procesos autónomos que tenemos, fortalecerlos, en una condición cotidiana, en la emergencia no vamos a poder hacerlo. Ajá. Porque en la emergencia van a tener que decir, es que tenemos que hacer cambio en partida presupuestaria, tenemos que afectar nuestro PAC, nuestro POA, nuestro PUN, de ahí. O sea, esa es la burocracia. Entonces puede haber un montón de buenas intenciones, pero ahí hay un límite, ¿no? Entonces ojalá podamos sentarnos después de estos tiempos, y decirle para dónde podemos ver de manera conjunta, ¿no? Pero yo sí digo, respetando las autonomías de los procesos. Respetando las autonomías, eso sí, sí quisiera recalcarlo, porque, porque sí he sentido de que en estas llamadas hay gente que te llama muy cortésmente, muy amable, que entiende los procesos y que, y que tratan con respeto, pero hay otra gente que te llama y te dice poco más, o sea, yo te llamo y te hago un favor, ¿no? Entonces no, no está bien también el trato como, como el que se hace. Entonces hay que respetar a las autonomías. Sí. Después yo creo que también hay, hay, hay retos para nosotros como, como estos procesos que estamos haciendo, de mirar esta cosa ya como, como de adeveras, como es profesionalismo. Entonces ve, este tema, o sea, fue chistoso, nosotros nos pusieron en una lista que salió a nivel de, de, de WhatsApp acá en Quito, de delivery. Ah, sí. Yo no sé ni qué significa eso, pues yo y un amigo me dice, oye, has tenido un delivery porque además no nos han puesto sur, no nos han puesto sur Roberto Guerrero. Y yo, chuta madre, yo, ah, claro, sí, no. Entonces no, veámonos más profesionalmente, no, qué significa tener un delivery. qué significa plantearnos de este proceso de la distribución de alimentos de manera alternativa, ¿no? Yo decía, pues ahora le tocará conversar con compas que hacen bicicleta, tocará pensarlo, ¿no? Y pensar no por, solo por fortalecer nuestra iniciativa, sino porque hay que pensar la alimentación en este contexto de crisis, porque yo creo que esto del coronavirus nos pone, nos pone una referencia, estamos haciendo mal. Estamos, estamos como humanidad, estamos quedándonos subpensos, aplazados, de estar repitiendo el año en una materia que se llama Cuidado a la Madre Tierra. Y eso es lo que nos está pasando. O sea, no sé si es creado o no es creado ese virus, pero lo que sí nos está diciendo, aquí está pasando algo, no estamos haciendo bien. Y entonces tenemos que cambiar desde árbitros de consumo, tenemos que cambiar desde estas formas, desde la movilización, tenemos que cambiar. Y claro, seguimos pensando, seguimos pensando de que esto que hacemos con circuitos cortos, esto que hacemos con agroecología, con la relación campo-ciudad, con una relación fraterna, con los compañeros y organizaciones campesinas, yo estoy pensando que sí es la producción y la alimentación del futuro. Y desde el principio lo decía esto, esto que estamos haciendo nosotros es lo que es la producción y la alimentación del futuro. Yo lo sigo pensando es así, entonces creo que esto hay que fortalecerlo, y hay que mirarlo como más profesionalmente, no sé si necesitamos centros de acopio, necesitamos equipamiento, hay que pensarlo más profesionalmente, para enfrentar, tener un cotidiano y tener capacidad de enfrentar estos temas. Muy bien, hay un montón de retos, hay un montón de retos. Sí, y justamente en esos retos nosotros debemos de seguir conversando, te parece, mientras estamos aquí en cuarentena, y por supuesto, luego de la cuarentena, hay mucho que contar, mucho que decir, mucho aprendizaje, ya para ir cerrando el diálogo, porque vamos a tener seguramente más diálogos, ¿cuál sería tu mensaje para todo el mundo, para todos los ecuatorianos, ecuatorianas, quiteños, quiteñas, que nos están en este momento sintonizando, mirando, conociendo que hay experiencias ciudadanas, ¿no?, que trabajan el tema de los alimentos, ¿cuál sería tu mensaje en este momento? Para mí una cosa muy sencilla, ayer estábamos, estábamos con mi señora y con mis guaguas aquí en mi casa, y decíamos, ¿no?, va algo, no, pues la alimentación, todo pleno, ¿no? Le digo, aquí hemos estado en un espacio donde hemos compartido el cariño de la casa, hemos compartido el cariño, digo, eso recordemos siempre, tengámonos esa posibilidad de compartir el cariño de la casa, de la familia, de donde estemos, para poder avanzar en los procesos, frente a estas condiciones de crisis, frente a estas condiciones adversas, eso nos va a sostener, y eso, suponte, hay gente que he visto memes que te dicen, quédate en casa, tercer día ya quieren divorciarse, yo digo, no, nosotros, para nosotros ha sido una plena experiencia, quédate en casa, compartir este cariño, y a los años, volver, ahora a surgir, acá los, los cariños, los sabores de la casa, es plenazo, entonces, quédense en la casa, compartan el cariño, y hay un montón de cosas que podemos hacerlo todavía, muchas gracias Roberto, estamos aquí pues, en diálogo, importante, los aprendizajes que nos vamos viendo, y seguimos con más Minga, muchas gracias Marcelo, saludos también allá en la casa, Minga por la Pachamama, no para dos, de falta, no para dos, la que nosotros nos vamos viendo, si tenemos un punto Adam, pues vamos finalizar,